¡Que Dios de los cielos, Él nos premiará! Hemos rendido desde Nazaret, yo soy carpintero, de nombre José. ¡Que Dios de los cielos, Él nos premiará! ¡Que Dios de los cielos, Él nos premiará! Mi esposa es María, es Reina del Cielo, y Madre va a ser, ser Divino Verbo. ¡Que Dios de los cielos, Él nos premiará! Dios pague señores vuestra caridad, Niñas con el cielo de felicidad. Niñas con el cielo de felicidad. Niñas con el cielo de felicidad.